Estamos en la exposición de Pandemials que recoge los proyectos de grado que realizamos en Pandemia en el programa de artes de la Universidad de los Andes y ahorita dos años después pudimos mostrarlos y nos dieron este espacio Ha sido una experiencia un poco como retante porque pues como esto fue expuesto en Pandemia no me había enfrentado todavía como al hecho de tener que exponer para más gente y a un montaje como tal entonces pues fue un reto porque fue dos años después volver a revivir todo esto Bueno, los invito a venir a Pandemials, acá van a encontrar obras de once artistas entre dibujo, pintura, instalación, textil, tejido, entonces muy invitados